Proteger la Heavenly Sword de la avaricia del hombre ha sido una tarea penosa para el clan. Nos hemos enfrentado a muchas dificultades y odios con el miedo de que cada paso podía ser el último. ¡Vamos! Sí, luchamos y matamos, igual que hicieron mi padre y el padre de mi padre. Porque sabíamos que llegaría un día en el que nuestra lucha acabaría. Estaba escrito, el guerrero celestial debía volver en el año del caballo de fuego, en el quinto día. Y volvería para reclamar su espada y guiar a la humanidad hacia la salvación. Han llegado en cada generación guerreros con el corazón oscuro que se proclamaban enviados del cielo. Y cada generación nuestro clan los destruyó. Pero pocos sobrevivieron a esta vida de guerra desesperada por proteger la espada hasta el día de la profecía. Ahora, por fin, ha llegado la hora. El guerrero celestial nacerá de nuevo entre nosotros. Un chico que crecerá y nos guiará en una era de paz y gloria. Yo estuve allí aquella noche. La emoción de haber perdido a tantos seres queridos por este momento. Y entonces, lo que vi aquella noche no se irá de mi mente hasta que muera.